Según los estudios que se han hecho, es de alrededor de 30 años, el agua que se infiltra en la presa tarda unos 30 años por el subsuelo en lo que nace aquí en esta parte, en esta región, es lo que alimenta este espejo. Pues es sencillo, de manera rápida la reseña. Hay un primo cercano del cachorrito de Julímez en San Diego de Alcalá, que también son espejos así de agua que se fueron quedando. Recordemos que pues todo esto antes era un valle que estaba lleno de agua, pero ya al irse terminando el agua, al irse volviendo a una zona desértica, pues quedaron así pequeños espejos, ¿verdad? Entonces el pez quedó atrapado aquí y aquí continuó viviendo y aquí sigue viviendo. En San Diego de Alcalá hay otro, ¿verdad? Que muy posiblemente llegaron a convivir a lo mejor hace muchos años. Este espejo de agua no es el único, hay más, hay diferentes. Así como los bañitos que vivimos ahorita en la hacienda, ni se baña la gente. Así, a esa temperatura que tocaron, a esa temperatura se baña la gente. Pero el pez... Un de cortida, ¿no?